Dígame, ¿el factor Nadine Heredia es importante en estas desavenencias políticas en la familia Humala? No tanto en la familia Humala, yo creo que lo que genera desavenencias al interior de la familia Humala es que tenemos distintas ideas políticas. Yo creo que el factor Nadine más bien puede crear problemas a la democracia peruana. ¿Por qué? Porque miren, cuando la última vez que hemos tenido un problema democrático, en donde la democracia falló, fue fracturada, fue cuando hubo el autogolpe con Fujimori y un hombre como Montesinos adquirió en la sombra un poder fáctico cada vez más grande. ¿Está usted comparando a Nadine Heredia con Montesinos? No, no estoy comparando en el sentido, digamos, de la magnitud, pero digo que puede ser un peligro, es un peligro, es un factor que hay que controlar desde ahora. ¿Tiene mucho poder, Nadine Heredia? Yo creo que hay un desfase entre el poder formal que debiera tener, que es nada, porque es solamente la conyuge del presidente, la primera dama, y el poder real que tiene. ¿Cuál es el poder real que tiene? Bueno, a ver, si yo me atengo solamente a lo que han declarado gente desde dentro del gobierno, ya no estoy ni siquiera cometiendo una infidencia. El ex primer ministro, Salomón Lerner, declaró en los consejos de ministros. Bueno, eso yo creo que una primera dama no debe hacerlo. Luego, el otro primer ministro, Oscar Valdés, dijo que la primera dama jugaba un papel muy importante en el Ejecutivo. Bueno, que yo sepa, una primera dama no debe jugar ni el más mínimo papel en el Ejecutivo. Ella misma llamaba a la ministra Salas, de la cual ahora está por ser interpelada, le decía a mi ministra. Entonces, a descalzi le mandó un oficio, solicitándole que tramite alguna cosa. Entonces, son muestras, quizás que se queden ahí, no sé, pero son muestras peligrosas. ¿Para usted Nadine Humala co-gobierna? Yo creo que sí, yo creo que eso está mostrando que hay una suerte co-gobierno. Creo que hay muchos funcionarios que responden más a Nadine que al mismo primer ministro. ¿Usted siente que esa influencia es negativa para el presidente? A ver, si uno se atiene a las encuestas, no. La gente está contenta, Nadine es una persona simpática, con carisma. Pero desde un punto de vista institucional, desde un punto de vista del sistema democrático, yo creo que siempre es malo para la democracia que una persona que no ha sido elegida por las vías, por las urnas electorales, tenga un poder. ¿Qué es lo bueno que usted rescata de su hermano en el gobierno y qué es lo malo que señala? ¿Qué le reconoce de bueno a su hermano en el gobierno? Yo creo que Ollanta está buscando, honestamente, hacer las cosas bien. El problema que él tiene, me parece, es de que no tiene un equipo adecuado. No ha sabido conformar un equipo adecuado. Está rodeado por amigos que no tienen una gran formación política, como este caso del coronel Villafuerte o doctor Villafuerte, como ahora lo conocen. Es sintomático eso, ¿no? Pero él quiere hacer las cosas bien, simplemente no tiene ese equipo. Es, creo, un defecto que han tenido muchos de los presidentes anteriores, como Fujimori o Toledo, que no tenían un partido político. Ahora, lo malo es pues de que... El giro que ha dado, por supuesto. O sea, independientemente de que yo pudiera estar de acuerdo o no con que la política actual fuera buena, yo creo que el juego democrático exige que uno cumpla lo que, o por lo menos busque cumplir lo que prometió. Pero es notorio, sabido, que una cosa es ser candidato y otra cosa es ser presidente cuando ya uno conoce la realidad por dentro. Muchas de las cosas que los candidatos han dicho, no solamente en el Perú, en todo el mundo, son irrealizables. Porque simplemente cuando uno llega al gobierno se da cuenta que procedimientos, presupuestos, en fin, muchos factores hacen inviable hacer realidad muchas de las propuestas. Eso es cierto. ¿Por qué no pueden, digamos, ustedes darle ese beneficio al presidente y decir, sí pues, realmente Ollanta quiso hacer una cosa, pues encontró con una realidad que no se lo permite? Eso es cierto. Y ha tenido que adaptarse a una hoja de ruta que le planteó, además, que le planteó el país para poder ganar, porque de otra manera no ganaba. Claro, eso es cierto. Pero esa hoja de ruta fue planteada para Lima, sobre todo, porque para provincias la campaña siguió en lo mismo de la gran transformación. Yo creo que lo que se está señalando es totalmente cierto. Pero acá hay un matiz, quizás, que hay que tomar en cuenta. Una cosa es que yo del exterior diga, voy a aumentar, cuando yo llegue al poder voy a aumentar el sueldo a los profesores, le voy a duplicar el sueldo. Bueno, es una posición que yo puedo tener. Pero otra cosa es que prácticamente el movimiento de profesores esté conmigo y yo sea parte de ese movimiento de profesores, yo sea parte de ese movimiento campesino, yo sea parte de ese movimiento obrero. Y entonces, cuando yo estoy diciendo, en realidad estoy representándolos. Y cuando yo llego al poder y no cumplo lo que yo estoy prometiendo, lo que pasa no solamente es que se percibe de que, bueno, de repente fui irresponsable con mis promesas, sino que incluso se puede percibir como que fue una traición, como que fue una utilización de estos gremios que estuvieron conmigo. Porque es como, yo me digo, si el secretario general de la CGTP llega al poder y no hace lo que se supone que toda su vida ha estado peleando como sindicalista de la CGTP, bueno, es muy diferente a que si alguien dice, desde fuera de la CGTP, yo voy a aplicar el programa de la CGTP. Finalmente, si el presidente Ollanto Mala continúa en esta ruta, ¿ustedes no lo van a ver los próximos cuatro años? No lo sé, ya depende un poco de él también, ¿no? Yo creo que el diálogo es de dos, ¿no? ¿Él no los ha llamado a ustedes? No, bueno, en la última ocasión no ha habido invitación de la parte de la presidencia, ¿no? Don Ulises Mala, muchísimas gracias por su presencia. Gracias. Muy amable.